¡Eso se llama Chavala Chavala, venga! ¡Cállate a lo que sabes! ¡Dame un sueño de la vez! ¡Contigo quiero piensarme! ¡Dame un sueño de la vez! ¡Contigo quiero piensarme! ¡No somos soñadas! ¡Antes que amanece el día! ¡No somos mañana! ¡Antes que amanece el día! ¡Van a la soltana! ¡La tierra de la del día! ¡Las tierras de la alegría! ¡Nos somos mañana, Chavala y Asuntama! ¡Nos somos mañana, Chavala y Asuntama! ¡Eleímos, Chavala y Asuntama! Ay, Chamelechame, no sabes a lo que sabes, no sabes a lo que sabes ¡Dame tu sol ya vez, contigo quiero estarme! ¡Dame tu sol ya vez, contigo quiero estarme! ¡No solo se llaman antes que amanecería! 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 ¡Muchas gracias! ¡El aplausito a la gente! ¡Muchas gracias! ¡Seguimos avanzando!